Bueno, estamos trabajando intensamente, haciendo controles, trabajando en la calle, haciendo prevención. Estamos trabajando intensamente porque tenemos bastante trabajo. Así que, bueno, una de las cosas que pudimos sumar ahora, la Dirección de Seguridad Vial, en el día de hoy, a solicitud de Boyescau Saladillo, hice una inspección de un colectivo que viajaba a Miramar. Le hicimos alcoholemia, tenía alcoholemia, control de documentación, estaba todo en regla, así que salió sin ningún problema a las 5 y media de la mañana rumbo a Miramar. Bueno, la idea es que las instituciones que quieran solicitarlo puedan hacer una nota a la Dirección de Seguridad Vial con anticipación. Nosotros concurrimos al lugar, controlamos, hacemos el operativo de control como para que inicialmente estén tranquilos, que el viaje, por lo menos de inicio, está en total normalidad. Así que, bueno, esa es la idea. ¿Y con el tema de la renovación de Carnet? Con el tema de la renovación de Carnet estamos bien. Estamos en una época de mucho trabajo, mucha demanda, porque estamos con el tema de vacaciones. Así que le pido a la gente que, por favor, concurra con tiempo, revise el vencimiento de la licencia de conducir. Y también quiero decirles que ahora tenemos atención médica de lunes a jueves en la oficina de licencia de conducir. Si amplió el horario, la doctora atiende de lunes a jueves y los sábados cada 15 días. Antes teníamos solamente lunes y miércoles, bueno, incorporamos dos días más como para que la atención sea un poco más ágil. ¿Están trabajando con la doctora Zanardi por el tema del tránsito y algunas órdenes que bajó ella de tratar de hacer los controles más efectivos y también más rigurosos? Sí, estamos tratando de hacer todo lo que sea prevención, controles, estamos trabajando con policía, estamos armando operativos semanalmente y, bueno, estamos en una época de vacaciones también del personal, así que estamos con todo, policía como nosotros, tenemos reducción de personal por vacaciones y, bueno, estamos haciendo lo imposible para tratar de hacer los operativos, para tratar de mejorar la seguridad en Zanardi.